Música Y estamos acá con Roberto Ruiz, el director general de todo este concierto que vamos a estar disfrutando en momentos solamente contanos más o menos cómo se va a estructurar este concierto tiene dos partes, nos adelantaban algunos de los artistas En realidad no tiene dos partes quiero decir, no hay intervalo si dos partes quiere decir eso son dos obras es decir, empezamos con Tangazo de Piazzolla una obra que escribió en el año 68 e inmediatamente, sin intervalo, hacemos la Misa Armonía de Haydn con los coros Perfecto, vamos a escucharlo en algún momento a todos juntos cantando, interpretando Sí, sí Junto con también los solistas invitados Es decir, la primera obra, es decir, el Tangazo es una obra para la orquesta sola La Misa es para todos es decir, tanto vocal como instrumental así que tenemos cuatro solistas efectivamente más los miembros de los tres coros de la universidad Exactamente ¿Cómo es organizar tantos coros, estos solistas también y más la orquesta de cámaras que va a estar presente? Sí Es la orquesta de cámaras ampliada para la ocasión porque la orquesta de cámaras no tiene instrumentos de viento ni percusión que se agregan Es una práctica que hacemos bastante habitualmente invitar justamente a ese tipo de instrumentos que la orquesta naturalmente no los tiene En cuanto a cómo es y bueno, sí Es trabajo, es mucho trabajo Es una teoría compleja Pero apasionante de todas maneras, claro Y se trabaja por sectores recién en las últimas semanas que se empiezan a unir todos los equipos, ¿no? Exactamente ¿Y su tarea empieza ahí? ¿O usted ya desde antes con cada uno de los coros va interviniendo en esto que va a terminar un espectáculo común? Mirá, como en este caso particular yo también soy director de coro ya dirijo el coro de cámara de manera que con mi coro cada uno de los directores empezamos a ver por cada uno de acuerdo a su agenda posible la obra cada uno por su cuenta, digamos ¿No es cierto? ¿Cómo? Ponemos, sí una fecha de arranque del esfuerzo común Así que eso se agenda, ¿no? Es decir, cada uno trabaja por su cuenta como le parece como mejor nos reunimos y intercambiamos ideas desde luego que sí pero a nivel de directores a nivel de jefes Exactamente Cada uno tiene como su terreno En las últimas semanas se juntan los tres coros y se van unificando todos los criterios para que sea Para que sea algo común Para que sea homogéneo Exactamente Y por otro lado la orquesta hace su trabajo así que recién en los últimos en las últimas dos semanas recién juntamos todo Comienza todo esto que contaban recién que estuvieron ensayando ya acá en el coliseo y se escuchaban muy bien No trabajan con micrófonos Es todo Comúnmente no Comúnmente no Digamos también depende de las salas pero en una sala como esta para nuestro género de música no hace falta Exactamente ¿Cómo arrancó esta idea de digamos esta dirección orquestal en voz? ¿Cómo fue el proceso? Es decir quiero dedicarme a esto Es una larga historia Sí, no fue complicado No complicado Porque es algo tan específico también No, no no es que yo aparecí al mundo con el berretín de dirigir orquestal No Ni mucho menos Ni mucho menos Un proceso lento Pero desde chico sí, me gustó mucho la música yo empecé de chico a estudiar violín Ajá Este Y bueno en algún momento yo empecé dirigiendo coros Ajá y estudiando dirección coral paralelamente Y bueno en algún momento este empecé a dirigir coros y bueno me gustó la tarea de armar cosas este y de ahí a la dirección orquestal hubo un paso Claro de ahí ya estábamos más cerquita Sí, sí, sí Sí, sí ya me di cuenta pero pero fue una comprobación no fue una decisión a priori Claro No, no, para nada Y volver al violín ya no Yo en realidad en algún momento dejé de tocar violín porque opté por la viola Ajá Este y y trabajé profesionalmente un tiempo cuando era muy joven este hasta cierto momento lo hacía paralelamente a partir de ciertos momentos me di cuenta que no, no, no no, no no me daba no me daba las posibilidades pero no dejé de tocar lo hacía como aficionado juntándome con amigos hacer cortetos quintetos cosas así ¿Y hoy por hoy estás feliz con este camino que digamos que fue orientando y que fue llevando? Son muchos años de este camino realmente y todavía no me aburría así que debe ser bueno Buenísimo buenísimo pocas personas pueden decir eso de tantos años No, no siempre es realmente es apasionante ¿no? No me no me cuesta nada decirlo es decir a veces el ejercicio mismo de los físicos está ligado a muchas cosas extra musicales extra artísticas como la relación con los administradores la relación con los funcionarios políticos no 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 siempre ayuda a embellecer la tarea Exactamente y no muchos tampoco no hay espacio para tantos directores no por el digamos es muy acotado ¿Qué le diría a esas personas que lo tienen como referente y que tienen un sueño capaz inclusive en otras disciplinas ¿no? Pero bueno el arte en sí es muy complicado ¿Qué les diría? Sí bueno en esto hace falta mucha paciencia y estar alerta estar alerta porque no es fácil justamente vos lo dijiste hay muchos directores muchos jóvenes directores este la facultad de Bellas Artes es más lejos que no es la única carrera no es la única carrera de dirección orquestal este está en fin rebosante de alumnos una una juventud riquísima y potente realmente este pero bueno hay que hay que forzar incluso la la creación de 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 organismos ahora hay un un fenómeno relativamente nuevo que es el de la creación de orquestas juveniles ¿no? Sí este orquestas juveniles que tienen una característica muy particular e importante que es trabajar fundamentalmente con chicos de zonas de alto riesgo socialmente hablando y este y se están haciendo cosas maravillosas es todo un descubrimiento toda una una línea de trabajo es fantástica este esto arrancó en Venezuela hace 40 años este o más actualmente bueno Venezuela es bueno es lo más importante que hay en el mundo en cuanto a la creación de este tipo de y bueno en la Argentina se tardó mucho en empezar con este tipo de prácticas pero una vez que prendió están brotando orquestas por todos lados buenísimo bueno ahí también hay un lugar y un espacio con toda la categoría digamos claro digamos no es que al menos orquestas si suenan como los dioses no pero pero hay muchos chicos que están descubriendo sus una una posibilidad en sí mismos que nunca se imaginaron nunca se imaginaron que existía esa música y mucho menos que ellos podían tener acceso exactamente entonces de pronto hay chicos que que están encaminando la vida incluso familiar claro y encontrando como una vía bueno los vamos a estar escuchando ahora vamos a estar disfrutando van a seguir con alguna presentación que por ahí puedan promocionar aprovechando este espacio nosotros tenemos el martes hacemos un programa didáctico en el colegio San Cayetano el martes próximo a las 2 de la tarde es lo más cercano que tenemos bueno y la gente por ahí los puede rastrear también por internet si por supuesto tenemos un sitio en internet bueno buenísimo le damos muchas gracias y bueno muchos éxitos ahora los vamos a estar muchas gracias por esta compañía y muchos éxitos que bueno ya los tiene así que bueno por más todavía nunca se tiene la total seguridad exactamente gracias